Este es el techo de almacenes del apostol, están trabajando aquí los trabajadores de este almacén, lo inauguraron hace 10 días y siguen pues trabajando acá para que les quede Lujiluja, este herpo que ha sido construido en el antiguo Club El Dorado. Veo acá el mensaje que dice Orgullo. ¿Este qué es? Este es... ¿Este qué es, David? Ese es el hospital, si lo es, Urgencias. Ah, sí, ya no me doy el caballón, esto es tan chévere que le pusieron a Orgullo para verlo desde abajo. Ah, tiene un hospital con... ¿Tiene paneles solares y todo? Sí, tiene mucha tecnología, este es el super hospital. Sí, 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 claro. O sea, por ahí, por esas gradas, subieron ustedes caminaros, vea. Y este es el lote que estamos viendo ahora. Sí, 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 sí. Gracias.